Bueno, 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 bueno. ¡Ah! Ya estamos online. Ya estamos online, ¿verdad? ¡Súper! ¡Vamos al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! Bueno, al aire y online. Bueno, bienvenido aquí en el Centro de Cultura Digital. Estamos esperando todavía algunas personas más, creo. Pero, nosotros ya empezamos con una tradición. Antes teníamos tiempo con el sofá rojo. Hoy ya nos quedaron los cubos. Y antes hicimos la entrevista. Después, hoy hacemos la entrevista antes. Porque todo el concierto se va a transmitir en el radio. Ahí está Eric, el radio del CCD. Bienvenido a toda la gente que nos escucha. Bienvenido a la gente que está aquí. Y al concierto de I. Estamos en junio. En junio. ¡Ah! 2015. Pues no está mal. No está mal. Pues hoy está con nosotros David Temorzín. Temorzín. ¿Ok? Y Xavier Ramírez. Y pues vamos a empezar con la entrevista. A mí me gusta. Sí. Vamos a empezar con Xavier. Que nos cuentas un poco de dónde vienes. Y un poco sobre tu camino hasta el CCD. Así como llegaste al CCD. Yo soy un productor, un programador. No me defino como un músico. Porque, bueno, no tengo formación musical tradicional. Mi trabajo más es en el arte sonoro, en el radioarte. Ahí surgí, ahí me formé. Y algunas estructuras del radioarte, algunas estructuras del arte sonoro que creí en aquel entonces, tomaron forma musical. Entonces, hice la transición a la producción, a la programación y al armado de cuestiones ya más musicales. Entonces, eso ya tiene fácilmente unos 15 años. Y bueno, en el camino fuimos montando de hacer cuestiones ahí primero medio rítmicas. Después se volvió Lounge, después se volvió Chilau. Y del Chilau pasamos completamente a las cuestiones experimentales, que es lo que hemos desarrollado ya de manera más consecutiva, más efectiva de unos 10 años para acá. El proyecto que traemos hoy, que yo traigo hoy, está denominado Copa Agústica. Y es una aproximación al ambiente, con toques experimentales, con circuito. Yo creo mis sintetizadores, yo los hago, no sé electrónica. Entonces, tuve que aprender electrónica así como tuve que aprender armonía, así como tuve que aprender teoría musical. Así tuve que aprender electrónica para generar mis propios sintetizadores. Generadores de onda, trevines, osciladores y cuestiones así. Que combino en vivo con una cuestión digital, sintetizadores digitales. Y los combino con circuito en el generadores artesanales. Y todo lo proceso, con este procesador que también ahí es ya de la prehistoria. Entonces, más o menos así funciona. En el camino, bueno, hemos sido independientes. He sido independientes desde que empecé. En la ciudad de Puebla, que es donde yo radico, ya tenemos algún tiempo. También he programado hip hop, también he programado rap. Tuve hace años un grupo de hip hop experimental. Y bueno, de esos asuntos también ahí tengo. Soy parte de dos sellos de música experimental y uno de hip hop en la ciudad de Puebla. Yo soy como el curador en ambos casos. Y bueno, ese es más o menos a grandes rasgos todo el camino que ya llevo. Yo combino mi trabajo como productor de artes sonoro con mi trabajo como productor de hip hop. Entonces, ahí ya tenemos algunos añitos. Y bueno, es la primera vez que venimos allí y estamos bastante contentos. Ok. Sí, vete. Pues, muchas gracias. Yo creo que luego tenemos que hablar un poco sobre el artes sonoro y el radio, porque lo mencionaste. Yo creo que es una cosa muy importante y muy interesante, porque yo creo que está pasando algo. Y pues te voy a preguntar, o Eric te va a preguntar unas cosas después. David, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuál es tu interés? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué empezaste a hacer música? ¿Por qué me digas siempre sin agujeres? Cuéntanos un poco. Hola, mi nombre es David. Pues yo vengo de Tlaxcala. Y todo lo contrario a Javier. Yo creo que sí, desde un principio quise tener una formación más musical. Por tanto, no más a lo experimental. Obviamente, empecé primero líricamente. Ya después, en el proceso, si hay una realidad de que sí debía de entrar como a instruirme de una forma como académica para que pudiera tener ciertos elementos. Yo lo quería así. Y pues, ¿cómo llegué aquí? Creo que todo fue gracias a la voz, cerebro en la ilumina. Toda la vida he tocado con él, desde chiquito. Empecé tocando la guitarra. Fue como niños, así, tres años, así, empezando. Tanto de chiquito. Pero él me conoció cuando tenía 12 años. Y pues desde esa edad que me conoció. Pues sí, hemos tocado casi siempre. Nos han bajado en el escenario a los dos. Pues no sé, casi siempre he tocado con él. Y con él fue igual cuando me empecé a acercar a los utilizadores y un poco más a la música electrónica. Y últimamente ya los tres caminos ya no concuerdan mucho, musicalmente. No porque no nos entendamos musicalmente, sino porque cada quien ahorita está en otra onda. Y precisamente creo que es igual eso porque estoy aquí. Ya ahorita en mi edad estoy explorando un poco más estas ondas electrónicas. Un poco más ambiental y experimentales que pues a mí sí me atraen. Y pues es de hace mucho, pero no los había llevado a la práctica. Pues nosotros tenemos ahorita aquí en el CCD en los días el radio abierto. Y estamos preguntando a la gente y entonces te voy a preguntar ahorita. Cuando tú escuchas radio, ¿qué significa eso para ti? Radio. ¿No escuchas radio? Cuéntanos. Pues yo creo que hoy en día a gente de Tlaxcala se le daría raro escuchar radio. A gente de Tlaxcala, de donde yo vengo. Porque la gente es como muy cerrada y en general a todo. Pienso que es muy contrario aquí, que sí hay mucho movimiento de radio, que sí hay muchas doctoras, tanto de internet como radio, radio se informa. Que sí buscan otras opciones y otras, pues otras fórmulas que sí buscan. Tienen un público. Que supongo que eso es algo como muy fuerte. En Tlaxcala no hay público. Creo que para nada, solo para... Es triste, pero sí es... Entonces no hay como un público formado para muchas cosas. Ya sea para un concierto, para ir a la radio, para ir al cine, no sé. Por ejemplo, la Tlaxcala falta mucho de esa cultura. Hoy vamos a escuchar esta pieza, bueno, esto que se llama Stratisirus. ¿Podrían contarnos un poco al respecto? Tenemos entendido que es una composición con la formación de cristales de hielo en el cielo. Un Stratisirus es una formación nubosa que se compone básicamente de cristales de hielo. Entonces, la luz se refleja en esos cristales y genera el fenómeno atmosférico que llaman algo. Entonces, lo que tenemos hoy es una composición basada precisamente en esa sensación, ¿no? En esa sensación como que fría, como que luminosa, ¿no? Hay cuestiones como que hasta metafísicas en el asunto, ¿no? Pero la base es esa. Una sensación que tenga luminosidad, que tenga toques de frialdad, toques de ámbito precisamente, como que la base del ámbito es de repente muy fría, muy así, muy íntima, pero como que desapegada de todo, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, que la base teórica del nombre de la sesión, es Stratusirus. Entonces, un poco, nosotros ya, digamos, el concierto hicimos junto a dos artistas que no se conocían antes, ustedes no se conocían antes. ¿Cómo fue este proceso de trabajar con David? ¿Cómo fue el proceso de hacer la composición? Cuéntanos un poquito, antes del concierto. Bueno, de mi parte fue muy natural, este, la realidad es que David tiene mucha disposición, tiene mucha humildad, no es, no es, este, como unos productores que llegan y dicen, eh, tiene que ser así o vamos a basarla en mi pieza que presenté en no sé dónde, ¿no? O sea, David llegó y dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo presentamos? Este, yo hago esto, todo hago esto, podemos usar estas cosas, podemos usar estas cosas. Ya nos conocimos después de mucho platicar por, por este, por mail, fue a verme en una sesión y así, sin problema, me dijo, podemos ocupar este segmento y este segmento, y podemos ocupar estas herramientas que tú usas, yo puedo usar esto, puedo dominarlo con esto, y así, o sea, ensamblamos la sesión, la rueda de manera muy natural y con mucha propuesta, con mucha disposición al trabajo, ahorita checamos el audio, y la verdad es que sin tanto revisar, sin tanto teorizar, encajan perfectamente las herramientas que traigo, las herramientas que traigo, Entonces, creo que la base del éxito de este tándem es la humildad y las ganas de trabajar, digo, y humildad no en un sentido despreciativo, sino humildad en un sentido de que tiene ganas de colaborar, o de que tiene ganas de hacer las cosas sin caer en poses ni nada. Entonces, creo que la base y el éxito de este tándem es la humildad y la disposición de colaborar, y que bueno, las herramientas casi, casi como que machan, ¿no? ¿Querés? Pues sí, yo creo que igual fue muy natural, siento que igual fue como, pues, de la relación que tuvimos así al hablar y, pues, relación de personas en el camino, creo que toda la plática y todo el camino fue como muy natural, nunca hubo nada de incómodo, pues, no sé, siempre que toco con alguien y la relación con él es así, sin que antes de estar tocando con él, generalmente siempre en el escenario, yo creo que es igual, no muy natural, muy, muy humano, sin que se puede platicar bien con él, no solo palabras, sino igual sonidos, entendemos como muchas cosas, pues sí, igual, ya cuando lo fui a ver, y estar escuchando sus proyectos, que tiene miles de proyectos, hasta que sí, miles de proyectos, y dije, no, pues, sí tiene bastante, bastante, bastante herramienta, y, pues, yo igual me puse a grabar cosas, porque, pues, igual no podía mostrar todas nuestras cosas, porque sí, es mucho cargar, pero, pues, sí, ocupamos todo lo que pudimos, grabamos herramientas, entre nuestras herramientas para poder ocupar, y, pues, nada, yo creo que es muy natural y todo bien en relación con él. Ok, pues, muchas gracias, yo creo que ya vamos a empezar. A toda la gente que apenas ya empezaron a escuchar en el radio, estamos en el concierto I del Centro de Cultura Digital, de junio, si no estoy, sí, si estoy bien. Esta, aquí tenemos, también, Tlaxcala, y San Miguel Ramírez de Puebla, para mí fue un encuentro, porque yo estoy, de verdad, investigando afuera del EF, y eso es una cosa que me gusta, que sí hay cosas ahí para encontrar, y estamos muy orgullosos que lo podamos presentar, estos dos artistas, hoy, en el Centro de Cultura Digital, aquí, en el Distrito Federal, y, pues, vamos a empezar, ¿no? Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A mí me gustó mucho. Ja, 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 ja. Pues, me queda como dar gracias a toda la gente que hicieron posible este evento. Gracias. Aquí tenemos en el audio está con Javier en Carpazola y Eric, los ingenieros de audio. Nos ayudé Reina, nos ayudé Elías, que están ahorita en otro evento. Nos ayudé Ricardo. Y, pues, el concierto I es un evento que se hace una vez al mes, el último jueves. Siempre juntamos dos artistas que no se conocen. lo vamos a avisar un mes antes o un mes y medio antes para que se puedan preparar y pues ya, muchas gracias a ustedes por su asistencia aquí porque también el público es muy importante, espero que les guste a ustedes si ustedes quieren saber más sobre el Centro de Cultura Digital, lo encuentran en la página centroculturdigital.mx aquí hacemos talleres también talleres en donde se pueden crear estos tipos de instrumentos si les interesan pero hay mucho más en el mundo digital, muchas gracias hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!